La acción minera mantiene el agua turbia en la provincia del Napo. Cuando se habla de la Amazonía, se habla de una región muy sensible. La zona del subtrópico siempre será vulnerada porque es donde viven las comunidades. La actividad minera opera sin consentimiento de habitantes que viven en esta zona. Nadie sabe si los territorios están concesionados o no, dijo. En este momento escuchamos la tercera intervención en voz del asambleísta Guadalupe Llori. El tema de la industria petrolera y minera es un tema muy importante para la región amazónica y también para los amazónicos. Es por este motivo que he querido participar en este tema, para contarles algo de lo que está viviendo nuestra querida provincia de Orellana. La provincia de Orellana, principalmente la ciudad del Coca, ha sido atacada constantemente por la industria petrolera, especialmente por los constantes derrames de petróleo suscitados en los últimos cinco años por la ruptura de los oleoductos, polioductos instalados en el sector del salado. La ciudad del Coca es la capital petrolera de los ecuatorianos. Es una hermosa isla rodeada de tres majestuosos ríos. El río Coca, contaminado por petróleo. El río Napo, contaminado por la industria petrolera y minera. El río Payamino, contaminado por la industria petrolera, pero ahora también minera. Vamos a hablar del río Coca. Durante muchos años, el río Coca ha suministrado el agua potable para la ciudad del Coca. Pero por los constantes derrames petroleros, este río se encuentra prácticamente muerto, totalmente contaminado, ya que el petróleo se encuentra mezclado con el lodo y los sedimentos a lo largo y ancho de todo este lecho del río. Es por ello que ahora tenemos el punto de captación del agua potable en el río Payamino, porque creíamos que era menos contaminado. Pero ahora se amenaza con la minería ilegal, ubicada en las cabeceras de las riberas del río Punino, el mismo que desemboca en el río Payamino y que ponen en grave o en alto riesgo la calidad y el suministro de agua potable para la ciudad del Coca, porque ahora ya está también el río Payamino, no sólo contaminado con el petróleo, sino también con la minería. Y esto ha contaminado el agua con mercurio, que es un metal pesado altamente tóxico, con consecuencias graves para la salud humana. Las poblaciones que consumen niveles no permitidos, como en el caso de las comunidades de las riberas del río Punino, Sardinas, Payamino y especialmente la ciudad del Coca, pueden contraer neurotoxinas que afectan directamente al desarrollo del cerebro de nuestros niños. Por eso, compañeros y compañeras asambleístas, por todas estas consecuencias que hemos visto, hemos escuchado a los colectivos, e igualmente en este informe presentado por la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, por el caso de minería ilegal en el río Yuxopino, provincia de Napo, solicito al compañero Washington Varela y a la Comisión de Biodiversidad que se realicen también las investigaciones correspondientes de la minería ilegal que se realiza en la provincia de Orellana, exclusivamente en el sitio de las riberas del río Punino, que se exija la reparación inmediata de los daños causados y también se exija que se suspenda esta explotación de esta minería ilegal. Cuenta, un minuto, Sabrina. Muchas gracias, ya termino. A mí me gusta terminar, señor presidente. Y también se sancione a los malos ciudadanos quienes están contaminando nuestros ríos y nos están provocando la muerte a nuestros habitantes. La provincia de Orellana es un pueblo valiente que sabe defender sus derechos y no va a permitir que la contaminación ambiental causada por la industria petrolera y minera acabe con la salud de nuestros habitantes. Señor presidente, hasta aquí mi intervención y muchas gracias por ese minuto.